Bueno, pues voy a presentar después de lo de Rafa, que ha hecho la presentación de Cucumber y me la deja votando, sobre una tool para extender eso a algo más útil todavía, que es con la herramienta X-Ray. Es una tool de Jira y aquí como he puesto la frase que hay en el anillo único, también viniendo en relación con el ser de los anillos como primera presentación, básicamente es una aplicación para juntar todo lo que es sobre quality y tenerlo visible en Jira. Entonces, bueno, empezamos. ¿Qué es X-Ray? X-Ray es un test management tool para Jira. En X-Ray soporta todas las fases, podemos decir, del ciclo de vida de los tests, desde planificarlos, escribirlos, ejecutarlos y luego tener el reporte. Pone muchas herramientas para que sea muy fácil escribir, ejecutar, ver los resultados, tener gráficas y, bueno, es una de las apps para Jira que más ha crecido los, como dice aquí, que más éxito ha tenido en Atlassian Marketplace. Hay otras tools que yo también he probado antiguamente como Zephyr y tal, que, bueno, estaban bien, pero hay cosas mejores, hay cosas peores, pero bueno, X-Ray la verdad es que es bastante buena solución y sobre todo para el tema de integración con la parte de automation, que ahora veremos. Entonces, esto es más o menos la parte técnica, que es lo que nos ofrece X-Ray. Entonces, podemos empezar a leer lo que he escrito y luego ya paso al diagrama, que es un poco como está estructurado nuestro, aunque con alguna tecnología diferente, pero bueno, que al final es para tener la idea. Entonces, lo primero es que X-Ray nos permite escribir test cases, tanto para casos manuales como para automation. Tiene editores de Jira, pues como se escriben las user stories, pues lo mismo, permite que cualquiera pueda escribir un test case. Entonces, todo esto luego lo podemos agrupar en test plans, en test cycles, en ejecuciones, podemos tener, por ejemplo, un test plan para una release, podemos tener los cycles, por ejemplo, podemos tener una nightly preparada y que cada día se haga una ejecución y veamos los resultados de cómo ha ido todo el test de test cases. Luego, obviamente, está dentro de Jira. Jira permite conectar los test cases con, bueno, entre ellos, asociarlos por módulos, linkarlos a user stories, ver todas las ejecuciones. Le podemos decir que esto se ha ejecutado en tal entorno o en tal versión o todos los parámetros y campos que necesitemos, pues están ahí. Al final, creo que, bueno, Jira admite custom fields, entonces, pues, si falta alguno, siempre se puede añadir. Eso está bastante guay porque al final adaptas el programa a tu proyecto y tienes lo que te haga falta. Un gran punto fuerte, viniendo a lo que ha comentado Rafa, es que podemos escribir los test cases usando el lenguaje Gherkin y luego Jira es capaz de extraer, bueno, Jira, X-Ray, es capaz de extraer esta información y luego ejecutarlo donde quiera. En este caso, como he puesto que tiene Integration with Continuous Integration Tools, pues, por ejemplo, nosotros usamos Jenkins para extraer todos los test cases que nos interesan, se ejecutan, en nuestro caso es Appium, y luego los resultados vuelven a Jenkins y vuelven a X-Ray y se cierra el círculo. Y, finalmente, pues, con estos resultados que vienen, salen reportes topechachis y con muchos coloritos que eso les encanta a los product owners y la gente de arriba. Entonces, pues, bueno, esto sería un poco la gráfica, donde se define la user story en Jira. Aquí es cuando nos llegan, pues, a los QA o a los product owners. Quien tenga ese rol puede escribir desde los test cases, se pueden agrupar en sets o en lo que queramos, y luego, pues, nada, se ejecuta. Y todo esto va, la parte azul es la parte, sería de Jenkins, que extrae todas las features, crea un archivo en formato Cucumber, en nuestro caso es, bueno, un archivo .feature, donde están todos los escenarios que cubren un cierto módulo y se ejecutan. Y, finalmente, pues, lo mismo. Desde el Jenkins lo absorbe todo, todos los reports, y te lo enseña bonito en Jira. Entonces, un ejemplo visual sería esto. Esto, por ejemplo, es también para en Mango, lo hemos implementado. Eso sería, por ejemplo, pues, lo que cada mañana tengo que entrar a ver, cómo ha ido la ejecución de la noche. Aquí tenemos una gráfica donde nos sale, durante la semana, cuál ha sido la progresión. Aquí todos los test cases fallados, y abajo sale el listado de todos los ejecutados. Y, como por ejemplo, podemos ver aquí, hay, pues, opciones de ver detalles y tal, que en este caso, si fuésemos a detalles, veríamos esto, donde está nuestro test case escrito en Gherking. Abajo, por ejemplo, nos dice que, bueno, pues, ha fallado un elemento. O sea, te da detalles. Aparte, podemos, en este caso, no se ve en la captura, pero, bueno, podemos meter información extra, como, por ejemplo, nosotros ejecutamos los test cases en BrowserStack, pues, nos viene el link directo al recording de BrowserStack. Entonces, bueno, todo eso son todos los campos, como ya he dicho antes, que quieras pasar. La verdad es que se integra bastante bien desde Jenkins. Más cosillas, pues, esto sería del mismo test case, la ejecución diaria, pues, para ver cuándo falló, también qué lo ha ejecutado. Como he dicho esto, el comentario es el link al recording de BrowserStack. Y, bueno, un poco también para ver, pues, imaginaos que, yo que sé, hay un test que falla a cada X tiempo, pues, aquí tienes la traceability, ¿no? Ver qué estabilidad o por qué, o por qué falló hace 20 días y una vuelta a fallar y ahora la vuelta a fallar. Pues, si es el mismo error, aquí está todo guardado. Y eso, la verdad, es que es bastante importante para, bueno, pues, a veces para encontrar defectos de los que son complicados. Y luego otro, que esto sería, pues, cómo escribimos, por ejemplo, un test case. Se puede escribir con un cucumber normal, sin parametrizar, o podemos hacer, por ejemplo, cucumbers parametrizados, como sería en este caso. Puedes usar palabras, podéis usar true o false, lo que queráis. Y esto sería un poco lo que hace. Nosotros escribimos, esto es una captura del X-Ray, se escribe así el test. Le pones todas las iteraciones que quieras y esto te lo exporta a este formato. En este caso es un test case con ciertos tags y tal. Y esto ya el propio framework de Automation lo interpreta y lo ejecuta con los parámetros que estamos pasando. Sí, la slide de curiosidades. Sí, que en X-Ray también, cuando nosotros generamos estos códigos, cada and, cada when, cada given, cada den, esto es un glue que es una función que nosotros tenemos definida en parte del framework. Entonces, una vez la defines en X-Ray, él ya lo coge y lo mete en una librería. Entonces, cualquiera que quiera escribir test cases nuevos con los admitidos, simplemente, pues, creo que es MacMandoEspacio, te sugiere toda la lista de steps que tú puedes hacer para el and, para el when y para el den. Entonces, bueno, hace que sea bastante fácil escribir nuevos test cases por cualquiera que no sea muy técnico. También, en los casos que no quieras que digas, bueno, es que utilizo, pues, yo qué sé, en Cypress no siempre se utiliza Cucumber. Y quiero implementar también la Automation con X-Ray, no hay problema. Puedes crear los test cases en plain text y lo exporta y lo interpreta y, o sea, al final, idealmente con Cucumber sí está muy bonito y está muy bien, pero si no lo utilizas, igualmente puedes utilizar X-Ray para la parte de Automation. Y, bueno, pues, eso, que hace poco lo integramos en Mango y la verdad es que todo el mundo está muy contento. Ya habéis visto los resultados de las gráficas y tal. Es muy fácil el seguimiento de los resultados y nos hace bastante más fácil la labor diaria de ver cómo han ido las ejecuciones. Y, entonces, bueno, la última slide, la opinión personal. Creo que herramientas de este tipo hacen mucha falta en los proyectos. Yo los recomendaría 100%. Al final es juntar, bueno, dar visibilidad de todo lo que pasa en la zona de Quality. Si los reportes no llegan a una zona visible, es como que sí, pasan, pero como si a nadie le importa hasta que no falla algo. O sea, mientras pase todo bien, no hace ruido. Entonces, pues, bueno, con esto al menos se da visibilidad, se adquiere mucha raziabilidad, que eso yo creo que es lo más importante. Y, sobre todo, no se pierde el track de, pues, esta user story está cubierta por tantos test cases. Si de aquí a dos años cambiamos cosas de esta user story, son estos todos los test cases que la afectan. Ya sea ejecuta o no siempre todo el latest suite. Hay que focalizar ahí. Y, bueno, eso creo que es muy importante. Y luego, bueno, como link, pues, he puesto la web de X-Ray, que la verdad es que tienen un montón de tutoriales para integrarse con cualquier herramienta. O sea, hay una lista muy extensa. Y, sí, lo del sonar de Appium, pues, eso, a día de hoy creo que está adoptado por Mango, lo estamos utilizando. Más equipos quieren tenerlo también integrado y, bueno, sabemos cómo usarlo. Y hay más QAs en Appium que son muy pro X-Ray. Y, bueno, y creo que seguro que también quieren implementarlo allá donde vayan. Pues, bueno, muchas gracias.